Dios le bendiga. Esta noche queremos llegar un saludo muy especial al pastor y prefítero David Javier y también a su esposa Carla Javier. Les saluda el pastor Ignacio Andrade de la avenida El Salvador y mi compañía, mi esposa. Dios le bendiga, amados hermanos. Mi nombre es don Sergio Andrade. De veras que quizás unos tres minutos para hablarles acerca de las misiones y de nuestra región en El Salvador. Dios nos ha llevado a construir varios templos en la región de El Salvador, a estar en la posición de la presidencia por seis años y muchos en otros puestos de la junta. Últimamente hemos dejado de crecer en la región dado a la pandemia que entró. Esto ha venido a marcar un antes y un después en la región y yo creo que en la región de Texas también. Así que puedo decirles que eso se ha debido a que no hemos crecido mucho, pero tenemos unas 130 iglesias organizadas, quizás algunas 105, 110 organizadas. Los demás son en el departamento de misiones porque cuando una iglesia tiene bajones y baja la membresía, se pasan a campos y eso ya lo maneja misiones. Pero Dios nos ha permitido, amados hermanos, trabajar en ese departamento bastante ya que las misiones están en el corazón de Dios y yo felicito a las iglesias que trabajan para las misiones. Hay varias formas de hacerlo y ustedes lo están haciendo muy bien, según platicaba con nuestra hermana Yandiera y la hermana Reina Mercado esta noche, a quienes enviamos un saludo muy especial. Amados, la región de El Salvador, el país es pequeño, la geografía con un poco de tiempo se cruza, pero hay campos que de veras extraviados y eso dentro de Dios nos ha permitido llegar a establecer, abrir campos, establecer iglesias y construir templos. Lo último que hicimos fue el centro de convenciones en la zona del Playón. Hicimos también una iglesia, las últimas construcciones que hicimos en el departamento de Cabañas en San Fidel y la iglesia donde estamos pastoreando que es un templo nuevo. Las experiencias que hemos llevado nosotros en los campos misioneros ha sido eso. Tenemos un departamento en la iglesia que sí se le llevamos, departamento de misiones, donde hay una directiva que trabaja especialmente por ello y el último domingo de cada mes celebramos nuestro culto misionero donde todas las ofrendas que se recuegen en todas las iglesias de la región van para los campos para ayudar a los pastores con horas nuevas, las construcciones, salones que se están alquilando, materiales que comprar. Todo eso ayudamos con el departamento de misiones. Ya hemos hecho también visitas con médicos, con enfermeras, llevando medicinas, haciendo consultas y a la vez llevando los paquetes de víveres, lo básico, como arroz, frijol, azúcar, café y bendiciendo al pastor de la localidad. Eso, amados hermanos, nos ha ayudado a nosotros a sentirnos como, no le puedo decir realizados, pero sí satisfechos de la obra que hemos logrado logrado hacer. Y cuando yo escucho en otras regiones como los de Texas y el día de mañana están haciendo un culto especial, una actividad especial, quiero o queremos, me lo he dicho, hacer llegar un saludo a todo ese equipo de mujeres, benditas mujeres, que son las que más trabajan en nuestras iglesias. Dado ese departamento de misiones, las mujeres se abren en el campo y nosotros le brindamos el espacio y le damos todo el apoyo que necesitan. Y eso nos ha permitido tener la satisfacción de ver obras nuevas y como los pastores también han sido bendecidos. Así que estos minutos hacemos llegar a ustedes pastores, a ustedes hermanas misioneras y por supuesto a toda la congregación. Un saludo especial de los pastores Andrade en la región de El Salvador. Dios les bendiga. Un día pastor quiere visitarnos, usted puede llamarme y lo recibimos con todo gusto. Aquí en El Salvador usted tiene donde llegar y quien lo reciba. Dios les bendiga. Tiene techo y tiene frigoritos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén.